La plaza, la idea es llegar a Huesca y empezar a... ¿Os han concedido ya la plaza de refugiados? Sí, somos la primera familia. La primera familia. Contad, contad. Sí, somos la primera familia que nos dieron la plaza para Huesca y pues nos vamos muy felices mañana, porque ha sido muy luchado. Sí, pero la situación legal pues no la tenemos muy clara, pues sí, dicen que después de este paso hay que esperar unos seis meses. La idea es, pues dentro de ese tiempo, buscar a los coordinadores y que nos expliquen más cosas de qué debemos hacer. De cara al futuro, pienso yo que enriquecernos más como profesionales y poder ejercerlo. Pues yo soy músico de ella desde Artes Plásticas y también buscamos que la niña pues se fortalezca en todos los campos y mucho en la parte del idioma. Sí, tener una estabilidad tanto laboral como emocional y pues nada, aprovechar y conocer más gráficamente eso. Lo más difícil es haber dejado a nuestras familias, haber dejado nuestro hogar, pero acá hemos encontrado personas que nos han apoyado muchísimo. Como su ejemplo, nosotros acá nos vamos diferente, ya nos vamos mañana pero salimos como una familia diferente, donde debemos siempre ayudar a las personas sin saber quiénes son, porque ese es el ejemplo que nos ha dado todos los que trabajan en la Cruz Roja. La verdad, con el trato que nos dio, pongo como ejemplo, Fernanda, Aurora, Anita, pues todos han sido muy amables y hace que esas partes fuertes, esa incertidumbre sea mucho menos dolorosa. Pero igual es muy fuerte porque uno teme que de pronto pase algo, a pesar de que nosotros tengamos todos los documentos, decían de pronto, no, no pasó. Allí estaba bien, tampoco se puede negar, pero tenía que tomar una decisión entre la vida y la muerte. Mis hijos estaban por encima de todo, entonces el viaje allí, pues rápido, en 24 horas tomamos la decisión de salir, y llega uno donde uno no conoce a nadie, es complicado, las costumbres, hay mucha diferencia, pero se tiene que adaptar, o en el caso mío yo me adapte rápido. Bueno, cuando llegamos mucha tristeza, mucho vacío, todo, pero acá se siente uno como en familia, nos tratan tan bien, no, que ahora es una tristeza irnos. A veces uno piensa que llegando a otro país la gente nos va a ignorar, no, totalmente, cambiamos esa visión que teníamos, aquí nos acogieron muy bien. Bueno, bueno, ya tenemos otro concepto. Pues el baño a las 6 de la mañana, luego viene el desayuno, salimos un rato a la calle, al parque, jugamos ajedrez. Se ha hecho una compañera, un compañero vuestro, que en la general ha sido una compra conjunta, ¿no?, entre varias... Sí, 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 y los niños acá que juegan en este sector, muy bueno para ellos, y bueno, así se nos pasa el día. Están pendientes de los niños, que es su merienda, que es su almuerzo, bien... Sí, por la tarde a mi vez. Están pendientes de los niños. Y vienen también de Cruz Roja Juventud, y están con ellos jugando por la tarde. Muy bien, muy bueno, me parece. Excelente. Porque también ellos, los papás, tienen que tener un tiempo en el que, pues, que estén los niños un poco, y ellos también tener un momento para ellos un poco, o sea, dar un paseo y tal. Pero ellos ponen, todas las familias ponen muchísimo de su parte. O sea, que realmente lo hacen, ellos nos lo hacen fácil. Nos lo hacen muy fácil la tarea, ¿eh? Y nosotros, o sea, para nosotros también es muy gratificante y es muy enriquecedor, y con ellos aprendemos también mucho. Aprendemos muchísimo de ellos. Sí que yo creo que podemos ser de utilidad en aspectos más sanitarios generales, ante alguna pequeña cosa que pasa, pues, pequeñas enfermedades, que sí que pueden solucionarlas sin necesidad de acudir al médico, para orientar, sobre todo en relación a determinadas enfermedades, que pueden ser enfermedades infecciosas, etcétera, alimentación, es decir, un poco de asesoramiento general en cuanto a estos temas. Muchas gracias, de verdad. Gracias.